Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están? Soy Yoliana Gamboa y quiero darles nuevamente la bienvenida a este canal. Empezamos año 2016, yo deseo para todos ustedes, o bueno para todos ustedes porque también me ven muchos hombres, un año lleno de mucha prosperidad, felicidad, alegría y que todos esos propósitos que ustedes tienen se compran. Estuve en un poco ausente, sí, lo sé, ya sé que me han escrito, me han preguntado si me voy a volver a hacer más videos, pues aquí estoy, estaba de vacaciones, me voy a visitar a mi familia, fui a recibir un poco de sol, me agiré, no sé, a recargarme totalmente de energía, así que bueno, ya estoy aquí con toda la motivación, con todas las ganas de brindarles a ustedes el mejor contenido, el mejor contenido para el cuidado del cabello, el cuidado de la piel, mejor dicho, de belleza en general. Bueno, y ustedes me verán así deportiva y esto es porque acabo de llegar de entrenar y aprovecho para contarles que voy a subir videos acerca de la transformación de mi cuerpo. Quiero marcarme, pero desde esa disciplina que me hace falta, porque sí, hago deporte, pero desde cuando no sé, tan constante y pues bueno, este es uno de los propósitos de este año, ser más saludable, ponerme en forma, quiero marcar el cuerpito, así que voy a compartir con ustedes mi progreso. Y es que en este 2016 vengo recargada, con mucha energía y por supuesto con invitados especiales que los prometí antes, pero no los traje. Este año sí los voy a traer, tengo muchos amigos, actores, actrices, presentadores, modelos, que bueno, quieren compartir muchos truquitos de belleza aquí en este canal, entonces vamos a aprovecharlos. Bueno, ya, no voy a hablar tanto, quiero darle paso a lo que les voy a enseñar hoy. Seguramente llegaron de vacaciones, estuvieron en la playa, en piscina, en el sol, tal vez mucho frío, no tuvieron tanto tiempo para cuidarse el cabello y es por eso que yo les traigo hoy, mejor dicho, una receta milagrosa, algo que les va a recuperar completamente el cabello, así que yo espero que ustedes compartan este video con todos sus amigos, con todos sus familiares, para que así pues todo el mundo pueda aprender. Este tratamiento milagroso, reparador intensivo del cabello es muy fácil de preparar, todos ustedes pueden conseguir los ingredientes, simplemente van a ir a una tienda donde vendan productos cosméticos o en un supermercado o en la tienda de la esquina, donde sea, que vendan tratamientos así, en sobrecito. Pueden conseguir de distintas clases, desde tres en adelante, incluso dos podrían funcionar. Por ejemplo, yo voy a usar este tratamiento que es de chocolate, es reparador. Voy a usar también este tratamiento de argán, que repara las hebras del cabello y nutre desde la raíz. También voy a usar este tratamiento reestructurante de semillas de lino y voy a usar también este tratamiento ultra restaurador, que contiene proteínas de embrión de pato y aceite de oro, que es especial para cabellos extremadamente maltratados. No importa que sean de distintas marcas, les cuento también que salen muy económicos, cada sobre cuesta muchísimo menos de un dólar, puede ser aproximadamente medio dólar. En Colombia encontramos tratamientos de mil pesos, mil quinientos pesos, dos mil pesos, entonces realmente sale bastante económico para todo el beneficio que nos va a brindar este tratamiento milagroso ultra reparador del cabello. Miren ustedes qué fácil. Vamos a coger entonces todos los tratamientos que tengamos y, de una vez, un solo corte para todos, los vamos a agregar uno a uno en un recipiente. Una vez tengamos todos los tratamientos en nuestro recipiente, con ayuda de una palita o una peineta, lo que ustedes tengan a la mano, vamos a mezclar muy bien todos los tratamientos. Esto es ideal para las puntas abiertas, para el cabello reseco, el cabello que se parte, que se cae mucho, que está sin brillo, que no tiene vitalidad, que no tiene fuerza. Cuando tengan la preparación lista se la van a aplicar en el cabello. Se pueden ayudar con una brocha o mejor con las manos. Yo prefiero las manos para poder sentir qué partes les falta tal vez un poco más de producto o cuáles no. Entonces, bueno, manos a la obra. Una recomendación, aplicarse tal vez un poquitico de agua para todas las chicas que tenemos el cabello así tan abundante y esponjado. Esto nos va a ayudar a deslizar mucho más el producto y a distribuirlo mucho mejor por todo el cabello. Listo, listo, listo. Aquí tengo aplicado todo el tratamiento milagroso ultra reparador. Me tuve que ayudar con bastante agüita. Recomendaciones, ojo, se van a dejar el tratamiento alrededor de 40 minutos o una hora si tienen bastante tiempo. Si tienen un gorro de baño se lo pueden poner para que el calor se concentre en el cabello y así el producto pueda penetrar en la hebra capilar. Les recuerdo también no aplicar el producto en la raíz. Yo aquí lo apliqué en la raíz. Quiero que todo mi cabello y mi raíz coja fuerza y coja vitalidad y bueno, se repare completamente. Pero si ustedes sufren de pronto de caspita, de mucha grasa en el cuero cabelludo, pues lo recomendable es que dejen un centímetro o dos centímetros sin producto y se lo apliquen ya de ahí hasta las puntas. Otra recomendación, pasada una hora o el tiempo que ustedes decidan dejarse el producto en el cabello, por favor no se vayan a aplicar ni shampoo ni acondicionador, solamente agua. Abundante agua hasta que retiren todo el producto del cabello y finalmente ya se aplican su crema de peinar. Y esto ha sido todo por este video. Yo espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí. Van a ver que hacer regularmente este tratamiento ultra reparador mágico intensivo les va a servir muchísimo. Espero que compartan este video en todas sus redes sociales para que así podamos crecer muchísimo, muchísimo. Cada vez esta familia va creciendo mucho más y eso me encanta. Muchas gracias. Recuerden que todas las dudas las estoy solucionando a través de mi blog www.yolienagamboatips.blogspot.com Ahí hay una pestaña que dice aprender juntas, ahí ustedes me escriben, yo respondo. Por favor tenganme paciencia, gracias a Dios ya somos bastantes en este canal y ustedes entenderán que a veces me queda un poco complicado responderle oportunamente a cada persona, pero yo lo hago, yo les respondo a todos, ustedes saben que sí. Así que bueno, espero que me sigan escribiendo y por supuesto que me sigan a través de mis redes sociales. En Instagram y en Twitter aparezco como arroba Yoliana Gamboa y en Facebook la única página oficial es Yoliana Gamboa Actriz. Les mando un beso gigante, feliz 2016, me encanta una vez más estar con ustedes. Qué rico, yo quisiera hacer un video larguísimo donde yo pudiera hablar, hablar y hablar y contarles tantas cosas, todo lo que hice, las cosas que he aprendido para poder contar, ay no, corta, ya hablé mucho, ya me despedí.